El Departamento General de Irrigación está realizando la extracción de lama en el embalse del Nibuil. Si bien pertenece a la cuenca de Latuel, es un trabajo que se está coordinando en forma conjunta, su delegación de Latuel, su delegación del Diamante, con la coordinación del biólogo Adrián Atencio, quien es el encargado de monitorear la calidad de los embalses en toda la provincia. Lo que uno pretende es elaborar un plan de trabajo anual que garantice todos los años la extracción de lama en la superficie del agua y a una cierta profundidad del mismo. Todas estas actividades que se están llevando a cabo, indudablemente, originan grandes beneficios, permite mejorar el medio perceptual, mitiga el impacto visual, sobre todo en el sector del Perilago, para los pobladores, para los visitantes y en especial para los turistas. También mejora las condiciones para el uso recreativo del lago y, sobre todo, es una medida preventiva para preservar la calidad de agua en el embalse. La vegetación acuática que vive en el Nibuil, que es sumergida, como todos sabemos, y se le denomina lama, vive y forma parte del ecosistema, de modo tal de que no es el objetivo de esta planificación, de las acciones que estamos realizando, extraerla masivamente y, mucho menos, armar un plan para erradicarla. Lo que se hace es manualmente, porque está a escasa profundidad, con botas de goma y horquilla se puede acceder, manualmente los operarios sacan y retiran la lama sin remover el sedimento, insisto, y no es el objetivo extraerla que ya están arraigadas. Y, por otro lado, con la máquina flotante, que tiene como principal objetivo cortar y podar, pero no lo hemos utilizado para podar, sino que hemos usado el potencial de desplazamiento de la máquina en el agua. Y el canasto colector se arrastra a la lama, se lleva a superficie, se van generando canales, que estos canales lo que hacen es generar una irrigación y un recambio de ese agua que está en las inmediaciones con la materia orgánica, y tiene la posibilidad de dejarlo en la orilla. Esta tarea se ha desarrollado en conjunto con la colaboración también del Club de Pescadores, de Recursos Naturales, de la Secretaría de Medio Ambiente, y con recursos propios del Departamento General de Irrigación. ¡Gracias!